2013, Mesa Sur está de vuelta homie Quieren venir a la guerra, pera, solo veo que se aferran Toda su bandera se entera de toda mi gloria, lo que se aterra No dan atalla, pero quieren batalla Les gusta ver que con rimas y más un rap a metralla Vaya, me escuchan y se entretienen Si les clavo al grupo Shnight, todo su grupo se viene, se hipnotizan Me ven rimar y me da risa, ver quien les arda que si va a su mejor rapero pisa Ya que escuela, lo soy, pero los viejos se enteran Que aunque lleven varios años rapeando a mi me la pelan No se hunden ni se repita, su orgullo no se les quita Los aretes no te hacen ver malo, sino mariquita Estando, Sima Jovi controlando al mando mexo a su lacrug Que en el sureste va rifando, dando tanto rap de Sima Jovi para los compas Simex a su culta letras, al graparlas salen compas Les duele ver que avanzamos al cien, quieren cantar pero no lo hacen bien Planían tumbarnos, que digan quién En el sur ya los conocen, nuestro imperio sigue vivo Mexasura está en el juego derribando al enemigo Miro a tantos fatos que se crecen con mentiras y aunque caminan descalzos quieren correr a la cima Envidia a los softball, dijo no quiero que sigan, pero solo perdió el tiempo malgastando la saliva Esos que nos miran y señalan desde lejos, si es que quieren compararse en la neta están bien pendejos El punto es que no paro, sigo estando a pie de guerra Perra, mi estilo si es caro, pues no conoce barreras Me verás cruzando cada maldita frontera, en donde quiera con un micro hago mis rimas de primera Raperos fracasados que dicen ser que se escuelan, los tiran desesperados para ver si alguien los espera ¿Qué pasa bro? Este güey los espantó, junto a toda Mexa Sur, nuevo imperio levantó Me suelen ver que avanzamos a cien, quieren cantar pero no lo hacen bien Traían tumbarnos, que digan quién, esa sur está en la casa, jo mi nunca va a caer Me suelen ver que avanzamos a cien, quieren cantar pero no lo hacen bien Traían tumbarnos, que digan quién, esa sur está en la casa, jo mi nunca va a caer Me dijeron que andan buscando, yo vi que andan con cuidado Ese barrio te dará piso, en las calles te está escuchando No hay problema con este cierro, lo diario por la Cecilio Mero en la Leona Vicario, conocen mi domicilio Si quieren venir que vengan los espero Con un sello se activa la tierra para esos culeros Las cosas no son tan probes, engañan las apariencias De quien me queda tumbar, que se atenga las consecuencias Si es por rap, que se joda, si criticas, que se joda Si es por envidiar mi fama, van, se la regalo toda No critico porque yo, si valoro mi trabajo No critico porque no está prohibido mirar abajo así de fácil Mando un mensaje para Cancún, que se enteren los cómics Que conectan Mexasur, que el informe llegue a playa Y después baje a tu luz y mañana a todos mis enemigos les daremos pum Me suelen ver que avanzamos a cien, quieren cantar pero no lo hacen bien Traían tumbarnos, que digan quién, esa sur está en la casa, jo mi nunca va a caer Me suelen ver que avanzamos a cien, quieren cantar pero no lo hacen bien Traían tumbarnos, que digan quién, esa sur está en la casa, jo mi nunca va a caer La Mexasur no va a caer, si la envidia crece y la fama también Se quedaron los que saben, los buenos, aquí no hay cupo Para gente que solo retrasa nuestro trabajo Felipe Sarrillo Puerto Pomi Y ya está en la casa, jo mi nunca va a caer, si la envidia crece y la fama también Mira, ya está en la casa, jajajajaja, jajajaja, 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 jajajaja